qué onda gente todo piola todo lentija todo ventilador bueno hoy les traigo una partita de killing floor 2 este juego de matar zombies a lo loco por oleadas y nada espero que les guste no juego hace dos o tres años fácil así que me van a ver manquear una banda pero bueno se jugó ese intento se intentó y bueno nos vemos en el próximo vídeo los dejo con la partida ya no estás muerto estoy en la cápsula esperando muy bien este camino a por ellos mes a mí me alegro de que esa no sea mi sangre probablemente hay un set oculto por aquí el set se ha ocultado buen comienzo pero quedan set atrás los oídos ¡Duele mucho! ¡Cuidado, Siren! ¡Un disparo, una muerte! ¡Os morderé hasta la muerte! ¡Parecen vivos! ¡Los Zeds nos están visitando! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡He quedado sordo! ¡Y el Fortunator se lleva a la primera ronda! ¡Me alegra verte de una pieza! ¡Un poco más de luz! ¿No qué más da? ¿He captado tu atención? ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Me quieres! Estoy listo para patear traseros ¡Cuidado, Siren! ¡Voy a arreglarlo! ¡Pierda a mi chorizo! ¡Eso es solo el primer plato! ¡Ahí está! ¡Voy a arreglarlo! ¡Voy a arreglarlo! ¡Voy a arreglarlo! Perfecto. La cápsula está abierta. ¡A reabastecerse! Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales. Eso ha sido de ayuda. Gracias. Tiempo agotado. A matar sets. Mirad esto. Todos estamos vivos. Lo podéis agradecer más tarde. ¡Estupendo! Grandes balas equivalen a adorables sets muertos. Ahora, hacer puñetas. ¡Tenemos a un pressbound! ¡No! ¡Toma unos cuentos, Amperio! ¡Echo! 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 ¡Suscríbete al canal!